Saludos desde Moscú, Francia es bicampeón del Mundial, ha ganado nuevamente la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Diez de Champs y este hombre ha hecho historia. Pero no ha sido una final exenta de polémica por la participación del VAR en la acción del segundo gol de Francia, quizá también se puede llegar a discutir la jugada del primer gol, una posible falta de Pogba, que probablemente también venga saliendo de la posición adelantada. Pero más allá de esos puntos y de un buen inicio de Croacia en el partido, creo que luego lo que queda es la cantidad de recursos que Francia ha tenido durante este Mundial para ganar este partido, para ganar los otros cinco, para negociar ese empate frente a Dinamarca en el tercer partido. Y luego a partir de allí vemos un equipo que es evidente que tiene juventud, que tiene calidad en todas sus líneas, que tiene un entrenador que ha sabido motivar a sus jugadores. Pero Francia inicialmente ¿qué hace? Se recupera de la derrota de la Eurocopa cuando fue local, cuando cayó frente a Portugal. A partir de allí, en este plantel y en esta final, repetían seis futbolistas que habían actuado en aquella, más tres jugadores en el plantel. Nueve de 23. Claramente, Diez de Champs, ¿qué quiso hacer? Cambiar un poco la dinámica de este equipo, sacarlo de perdedor y eso es lo que consiguió Francia. Solamente estuvo nueve minutos abajo en el marcador en el partido contra Argentina. Y en cada uno de esos momentos, en cada uno de los momentos difíciles, como en ese caso, respondió con el golazo de Pavard. Tuvo equilibrio en todas sus líneas. Y tuvo, me parece, una actitud justa para enfrentar este mes de Mundial y estos siete partidos. Estos siete partidos mágicos que te pueden convertir en campeón del mundo o que te pueden dejar como le pasó a Brasil, como le pasó a España, como le pasó a Argentina, como le pasó a Alemania. Sin nada, volviendo a casa con las manos vacías. Hoy Francia, con actuación muy sólida, ante un rival espectacular como ha sido Croacia. El Mundial de Croacia ha sido una cosa remarcable. El Mundial de Luka Modric, la lucha que ha mostrado este equipo, que aún me parece que cuando se vio tocado en el segundo tiempo trató de reaccionar. Nunca lo podíamos descontar, nunca lo podíamos dar por ganado el partido para la selección francesa. Porque enfrente estaba esta Croacia de muchísimo corazón. Pero tenía que haber un campeón, ese campeón es Francia, es un campeón muy digno, es un campeón que repite y es un campeón que quizás tenga mucho más futuro para poder conseguir otras cosas más importantes. Entre el corazón de Croacia, un Mundial donde había que tener mucho equilibrio para poder ganarlo, Francia ha demostrado ser el mejor. Y este ha sido el informe del día, el informe, el último del Mundial, presentado por el Banco de la Vivienda de El Salvador. ¡Gracias!